Los días 17 y 18 de octubre se llevó a cabo el campamento bajo el lema Joven de Cristo, discípulo del Evangelio, en la finca del Centro Don Bosco, en Villaligia de Pérez Celedón. Esta actividad se realizó como respuesta a la motivación a los jóvenes para que buscaran un acercamiento con Dios. Bueno, me parece una muy bonita experiencia de crecer espiritualmente y conocer más el sistema salesiano que creó Don Bosco y llenarnos más de ese espíritu de Don Bosco. ¿Cómo se enteró el campamento? Bueno, yo fui parte tal vez de la organización, entonces, digamos, formamos parte de ese grupo de trabajo para poder llevar a cabo esto. Es una experiencia muy bonita, se aprenden cosas en las que uno piensa que no van a ser parte de la vida de uno. Es algo que, de seguir los pasos de Don Bosco, como él quiso siempre estar con los jóvenes, darles una enseñanza que les quedara desde niños. Porque, bueno, a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado y, bueno, estamos decididos a responder ese llamado. ¿Qué ha aprendido de lo que ha estado acá? Sobre todo sobre la vida de Don Bosco. Él es como un guía para nosotros y, digamos, que él es como el fundador de todo esto. Entonces, nosotros estamos como tratando de seguir su enseñanza para poder así tener un buen camino. Los participantes afirmaron que esta es una buena experiencia para compartir y buscar la palabra de Dios. Increíble, se tiene ese encuentro con Dios, que es lo más importante. Y también otra de las cosas que me llama la atención es que, como somos jóvenes, también es dado para jóvenes. Entonces, es una característica que hace que nos metamos más. Entonces, sí, me llama la atención eso. ¿Y por qué en el Centro Salesiano? ¿Por qué en el Centro Salesiano? Bueno, bueno, para enfocarnos bien en el sentido, quizás recordando a Don Bosco, cuál era el propósito que él tenía y que era ayudar a los jóvenes. Y me identifico con eso, con ese llamado que Dios, a través de Don Bosco, nos hacía. Bueno, yo vine a participar porque me parece muy agradable venir a compartir con los del Centro Don Bosco, con los grupos, ya que somos salesianos. Y esto nos une cada vez más como familia. ¿Es la primera vez que participo en un campamento? Sí, es la primera vez que participo en un campamento. ¿Qué significa la experiencia? Bueno, ahorita apenas estamos empezando y siento que va a ser algo diferente, ya que nos enfocamos más que todo en Dios y caminamos por el camino que nos dejó Don Bosco. La Asociación de Salesianos Cooperadores afirma que con esta actividad pretenden acercar más a los jóvenes. El movimiento juvenil salesiano busca incentivar esos valores cristianos, ese joven que está cercano a la misión, en el mes de las misiones de octubre. Y en fin, pues crecer esa formación integral a través de un campamento, a través de soltarse las comodidades y acercarse un poco a ese encuentro, a ese momento de esparcimiento, de recreación. Y pues, en fin, es un espacio de contacto con la naturaleza tan importante. La intención es que se conviertan en multiplicadores del mensaje. El fin es que sean multiplicadores de otros procesos y de colaboración con otras agrupaciones. ¿Esto cada cuánto lo hacen? Este año, usualmente estos encuentros son a nivel nacional, este año se animaron a hacerlo acá a nivel local y la idea es replicarlo. No tenemos una secuencia programada, pero el próximo año necesariamente tenemos que empezar ya un proceso de campamento para aprovechar toda la finca del centro de Don Bosco que cuenta con bastante espacio y disponibilidad. Esta actividad esperan continuar realizándola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!